¿Los osos perezosos realmente duermen mucho? Según estudios científicos, estos adorables animales pueden dormir hasta 20 horas al día. Esto significa que solo están despiertos durante tan solo 4 horas. ¿Pero esto a qué se debe? Bueno, resulta que estos adorables animales tienen un metabolismo extremadamente lento. Su digestión puede tardar hasta un mes, así que duermen tanto para conservar su energía. Además, su dieta base de hojas es pobres nutrientes, lo que los obliga a dormir para permitir que su cuerpo procese adecuadamente lo que comen. Estos dormilones han desarrollado una increíble estrategia para sobrevivir. Duermen incluso mientras comen. Pueden tomar pequeñas siestas para ahorrar energía. Así que es cierto, los osos perezosos realmente duermen mucho. Le hacen honor a su nombre.